Un trabajo no solamente permite resolver necesidades desde lo material y desde lo físico. Yo creo que un trabajo permite soñar, permite retarnos. Son personas que están esperando una oportunidad y cuando la tienen no la desaprovechan. Todo esto se traduce en oportunidades de progreso para quienes ahora desde el trabajo productivo le están apostando al desarrollo del país.